Yo soñé que te llamé, soñé que te llamé, soñé que te llamé No te quedes atrás No va a faltar tiempo para darle, todo lo que da un segundo a tu mente El aire en mi interior, he buscado una razón Que me ha desviado, no tuvo sol, pero me urge su amor Y el fin llegará hoy Hay más 290 kilómetros atrás, donde no sabía llegar Mi sueño es realidad, nadie puede entrar, bajo ya me quiero estar Pero estos años más me gustan, me impiden llegar Me impiden llegar Y la cruz Fueron a inventar Mirando atrás, ya no hay más Si las reglas ya no corren más Olvidemos los miedos Dejemos atrás esas luces cobardes Que si yo Pues entender Resulta que llegué Sacando acá como ayer Estamos más pronto Se cubre el sol Con solo escuchar el adiós Te siento que nuestro amor Se basa en una caja de cartón Nuestro amor Ya sé Ya sé Dale la luz roja Por más de ser el tiempo No es cierto Muchas veces me vi tropezar Muchas más sin poder avanzar Era tiempo ya de madurar Que el niño nos feria por siempre No Son solo formas en la pared Son motivos para estar de pie Reencarnar En algo libre para no laburar Y todo como un sueño queda siempre Entre las tiendas Lamentar Lamentar Irresignar Careces de ti ¿De qué me sirve ver? Si el mundo me volverá A llegar Ya ves que me cierro en mi mente Es marchitarse Momentos antes de tocar el suelo Y hoy que miro tus ojos No, no, el poder Quizás siempre resulta Y simplemente No seré La verdad Hay que esperar Lo que nace Porque eso no se irá Hasta que se aclare Podría ser sincera Tú no vas a volver Es la culpable Es la culpable Te declaro mi enemiga La única bandida Es el escapar de los problemas No asesinar las penas Y dejarte aquí sonando esta canción Y siento Como a través Pero no Esperé Que las cosas sucedieran Tan de pronto Y esta vez afuera Te controla Me quiero hundir En mis pensamientos En mis pensamientos Eres mi amuleto Te da suerte Más débil Te puede acechar Te puede acechar Subversivo Yo quiero divertirme Pero solo pienso en ti Sin nadie Estoy mejor Más que Estoy tratando Y estoy tratando Te dejaré Para encontrar mi camino Y estoy tratando Estar En mis pensamientos Tu busco Y dónde estar Explicación Analice Y no entiendo Cual es mi error Estar cerca de ti Ya estaba triste Sin poder hablar Ya era invierno Y todo iba mal Vamos a ver qué nos va a pasar mañana Solo sé que contigo estoy en llamas Vamos juntos a quemar hasta que no queden más en llame ¿Cuántas veces tengo que aceptarlo? ¿Cuántas veces tengo que olvidar todo? Seguir en el amor Yo quiero seguir viviendo Yo quiero seguir sintiendo Ya el amor de tu vida tiene de reza Contra el amor de tu vida ¡Wow! ¡Wow! ¡Y me va a perder, recaeré A quemarme los labios como la primera vez Y no sé lo que va a pasar después Las personas nada valen También sabes que gané tu pierdas Las voy a cantar por ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!